Una de las actrices más hermosas que han engalanado las pantallas de Televisa en los últimos años es, sin duda, la cubana Lidia Brito. Ha logrado consolidar una gran carrera artística desde que se hizo notar en el año 2010. Con más de 11 telenovelas, ya destaca con varios premios y reconocimientos. Esta cubana ha logrado triunfar a lo grande y conquistar al pueblo mexicano, haciéndose con un nombre en el medio televisivo. Hola a todos. Estas son 10 cosas que no sabías de Lidia Brito. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Datos personales Su nombre completo es Lidia Brito Pestana, nació el 21 de julio de 1986 en Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila. Lidia heredó lo artístico de sus padres. Su mamá, Gertrudis Pestana, fue bailarina de ballet clásico, y su padre es el reconocido actor cubano Rolando Brito, protagonista en Cuba de series como Hermanos y Los Papaloteros. Lidia es una mujer muy alta, mide 1.76 metros. Además, la actriz tiene una hermana de nombre Giana, que mantiene una vida más alejada de las redes sociales. Yo soy un libro, yo soy Lidia Brito, Lidia Brito. Estudios Lidia Brito se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 13 años. Aunque su mirada estaba puesta en la actuación, Lidia no dejó de lado los estudios. La caribeña, antes de ser actriz, estudió Administración de Negocios. Luego estudió en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, empresa en la que ha desarrollado su carrera. Después de egresar, tuvo la oportunidad de iniciar su participación en las telenovelas mexicanas. Mucho porque yo soy una niña muy luchona que siempre cree mucho en la familia. Mis papás siempre los tengo aquí, de hecho están aquí acompañándome. Fue mesera Lidia ha contado que el primer trabajo que tuvo cuando llegó a México fue de mesera, pues trabajó con sus padres en un restaurante llamado La Cubana, que tuvieron durante 11 años. Y después estuvo ayudando en una boutique de vestidos de novia, donde era un maniquí viviente, ya que ella se ponía los vestidos y los modelaba para los posibles clientes. En algún momento de mi existencia y de mi vida, dije, algún día voy a ser actriz, algún día quiero estar en una pantalla como lo es haciendo mi papá. Primeros trabajos en televisión La primera telenovela en la que participó fue Triunfo del Amor, donde se dio a conocer con su papel de Fernanda Sandoval en 2010. Sin embargo, su carrera comenzó a despuntar a partir del 2012, año en el que recibió la oportunidad de actuar junto a David Cepeda y Angelique Boyer en la telenovela Abismo de Pasión. En televisión recibió su primer protagónico en la telenovela De que te quiero, te quiero, junto al actor Juan Diego Covarrubias. Y además fue especial, pues tuvo el placer de actuar junto a su padre Rolando Brito. Campeona de tiro Uno de sus hobbies favoritos es pintar y uno de los más extraños es coleccionar campanas, por lo que su casa está llena de estas. Didia ha comentado que las colecciona porque le recuerdan a su abuelita. Además es amante de los deportes y de hacer ejercicios. Ha contado que cuando era chiquita podía hacer mil abdominales seguidas. También le encanta la adrenalina, por eso le fascina aventarse de lugares altos. Y es muy buena en tiro con escopeta, al grado que hace años participó en una competencia en la que ganó la medalla de oro. Como de todo, como este, chilaquiles con pollito, lo que trato de hacer ejercicio, obviamente. Amores Aunque Livia Brito ha sido muy reservada con su vida privada, sus amoríos han quedado expuestos una y otra vez. Salvador Cervoni y Livia Brito, además de trabajar juntos en la novela Abismo de Pasión, tuvieron una relación que tomó gran importancia en el año 2012. En 2015 estuvo a punto de casarse con el salsero colombiano Danny Frank, pero la boda se canceló. Luego inició una relación en el verano de 2016 con el cantante mexicano, Zaid, el caballero urbano. Tres años después, la cubana anunció su separación. Actualmente está relacionada con el entrenador personal y asesor en nutrición venezolano Mariano Martínez, con quien lleva una relación desde hace algún tiempo. Reina de belleza Para nadie es un secreto que esta cubana, además de talentosa, es muy bella. Pues Livia Brito es Miss México en Reina Mundial del Banano del año 2009. Un concurso de belleza realizado anualmente desde 1964, cuando se realizó su primera versión. En el certamen la cubana logró varios premios, Miss Fotogenia, Mejor Rostro, y obtuvo el lugar de primera finalista. El banano, porque es una fruta muy rica y aquí en Ecuador, pues además de esa fruta tienen muchas más ricas y muy dulces. Celebrity e Influencer Su fama no solo ha llegado de las telenovelas, Livia es muy querida en las redes sociales y muy seguida. La cubana es muy atenta con sus fans, a quienes cariñosamente les llama alivianados. En su canal de YouTube cuenta con más de 300.000 suscriptores, mientras que en su página de Facebook alcanza casi 8 millones de seguidores, números muy parecidos en Instagram, donde en su perfil personal tiene más de 7 millones de seguidores. En Twitter la siguen más de 694.000 personas, y en TikTok arrasa con 11 millones de alivianados. Lo que sumado son unas 28 millones de personas que la siguen en todas las redes. Sin dudas es una gran influencer. Mis bebés de luz, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Livia Brito. Trabajo en otros medios. La actriz ha trabajado en la televisión de una forma constante interpretando personajes protagónicos. Y aunque no ha sido de sus trabajos más populares, Livia ha demostrado su versatilidad incursionando en otros medios como el séptimo arte, el teatro y la conducción. Para 2013 tuvo una importante presencia en el cine mexicano. En la cinta No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, donde interpretó el personaje de Chantal. Además, en el 2014 estuvo en dos títulos, La dictadura perfecta y Volando bajo. En el 2014 fue la conductora principal del programa televisivo Bailando por un sueño. Además ha sido modelo para la revista H y para comerciales de televisión desde 2016. Sus premios Livia ha ganado premios TV y novelas en la categoría Mejor Actriz por sus actuaciones en Abismo de Pasión y Triunfo del Amor. También recibió el premio de la Asociación de Cronistas y Periodistas Teatrales como Mejor Revelación en Teatro por su interpretación en la obra El Cartero. En 2016 ganó en premios Hace como Mejor Actriz por su actuación en la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse. Les dedico este premio a mis papás, que es el motor que me mueve día a día. Esto ha sido todo. No olvides suscribirte y darle me gusta si disfrutaste este video. Cuéntanos en los comentarios qué dato no conocías de Lidia Brito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿No? 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 Gracias.